Pedro es una persona maravillosa, además trae escuela de actor y productor, de Don Jorge, Don Oscar, entonces creo que ha sabido crear equipos y además llevar el sitcom a la realidad, ya formalizado como tal, creo que Simón sin miedo a equivocarme ya es como una especie de sitcom de Comedia Situación es muchísimo más firme de todas las que ha hecho, entonces creo que esta es como su juguetito, la que le gusta, donde mete mano y donde está todo el tiempo ahí con nosotros cuidando muy bien los libretos. ¿Hoy es el día? La segunda temporada, hay muchos fans que están esperándola, íbamos a estrenar en octubre, nos adelantaron la fecha de estreno, pues mira vienen más empoderadas las mujeres, todavía más, porque en la primera vez estaban gruesas, ahorita ya vienen más, entonces mira te voy a explicar cómo funciona todo el público, el sitcom tal vez a veces parezca reiterativo, a ciertos capítulos tienen una fórmula, siempre es como lo mismo y esto tiene un porqué, en primera para que la gente se enganche con los personajes y en segunda para romper la fórmula en determinado momento, entonces cuando ya lograste captar al público, porque Simón tuvo tres repeticiones y fueron en crescendo, siempre. Sí. Entonces yo cuando ya lograste captar a los personajes y sobre todo la fórmula, lo que empiezan los escritores a hacer es descomponerla, empiezan a jugar con esa fórmula, sacan la de dieta, por decir la de cereza, por decir no, sacan la de limón, la de café, entonces empiezan a mover esa receta, la empiezan a mover y empiezan a acomodarla de diferentes situaciones y se empiezan a crear rompimientos padrísimos, como es el caso del Planeta Café, que es un nuevo, yo creo que ya les platicaron incluso mis compañeras de eso, que es un nuevo set, el sitcom, la comedia y la situación se hace en foro siempre, aunque sea exterior, los jardines los hacemos en foro, entonces aquí hicieron un foro inmenso, se llama el Planeta Café, que es un antro ochentero, donde entras y ves la pierna de Luis Miguel de Ya Nunca Más, ves la cama de Topoyillo, el guante de Michael Jackson, los zapatos viejos de Gloria Trevi, la cadenita de Carmen, no la han encontrado, o sea, es un antro que además te gustaría abrir en la vida real, como los comerciales, ¿te acuerdas de aquel antro? Entonces ahí se empiezan a reunir las chavas, las señoras, se empiezan a reunir ahí y pues nos sacan de onda, ¿no? De nuestra cueva del hombre, los jueves nosotros en la cueva del hombre y los jueves ella se ahí, entonces tenemos que a veces renunciar a estar en la cueva del hombre para ir a echar ojo, ¿qué están haciendo nuestras mujeres allá? Y se arma un cotorreo buenísimo, porque evidentemente vienen muchos flashbacks de cuando se conocieron Diana, Simón y cuando se conocieron todos, ¿no? Oye, y en la vida real me imagino que se han hecho amigos, o sea, sus respectivas mujeres de la vida real no hacen burla de todo lo que pasa en Simón. Bueno, mi mujer me tiene castigado porque no la fui a ver en teatro en corto, no pude ir y no ve Simón. Entonces ya le pedí disculpas públicas y espero que ahora sí vea a Simón porque como que no sabe qué está pasando y la verdad es que yo me río y ella se va, se va a hacer sus cosas y regresa ya como a las 11 y 40. ¡Susilú! ¡No pude ir! Pero es un programa para verlo, yo creo que en pareja, yo creo que es un programa, una comedia de codazos, ¿no? De que mira, estás viejo, míralo, ahí estás. Y además con tres parejas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, la de Claudia Costa con Sergio Ochoa, ¿no? Claudia que es una comedora compulsiva, ¿no? Y Sergio que es un enanín, por decirlo así, que siempre lo estamos molestando, ¿no? Que cuando hacen el amor parece parto en vez de amor, yo creo que... Entonces, bueno, esa pareja, ¿no? Y trabaja, este cuate trabaja en Chucky Cheese, que es así donde hay señoras y Cougars y Milks y todo, entonces se la pasa viendo Chava. Y bueno, está la pareja de Fastlich, que es el homosexual de Closet, con la Chava que están invertidos en Dalila, que es el hombre. Luego está la de Chavos, que es María Chacón y Carlos Spaces, Los Pochos, y bueno, Diana y Simón, que son un matrimonio más establecido. ¡Ay, pa' todos! Que no se lo pierdan. Gracias, Arad de la Torre. Gracias a ustedes. La pasé padrísima. Padrísima conversación. Te damos una... Simón dice, hoy a las once, por las estrellas. Gracias. Gracias a ustedes.